¿Tú dónde eres Beto? De México, de aquí de México, de... ¿De Ciudad de México? ¡Hala! Un re Chilanguito ¿Y por qué no hablas como Chilango, así como el Hadrid? Porque está morro güey La chiquita, la chiquita hablaba como el Chilango, pero sin Chilof ¿A poco sí güey, se quita eso? Sí güey, sí se quita, está en Coto Yo hablo como pendejo güey, nunca se me ha quitado ¿Dónde te chingaste? Yo te chinggué yo güey